Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, las facultades de teología más importantes del mundo, tanto católicas como evangélicas, han tenido que reconocer lo evidente, que la Biblia es un libro donde proliferan los mitos. Esto lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo y aparte, lo enseñan en los cursos avanzados de seminarios y posgrados en teología. Aunque se cuidan muy bien de andárselas contando al creyente promedio. Por otro lado, en los países protestantes, los resultados de estas investigaciones se filtraron al público en general hace casi siglo y medio. Las consecuencias para muchos protestantes fueron insoportables. En pleno auge del racionalismo y el positivismo científico, si la Biblia estaba repleta de mitos, como decían los minustiólogos, ¿Cómo podría ser verdad lo que ahí se puede leer? Este panorama sombrío para los que tomaban a la Biblia literalmente, hizo que surgiera una variedad de movimientos fundamentalistas bíblicos que defendían absolutamente que la Biblia no contiene errores en todos los campos. Son estas sectas las que tanto auge han tomado últimamente en los países latinoamericanos y subdesarrollados, gracias en buena parte a la ignorancia en materia científica de la población en general. Estos credos se han encargado de desinformar a sus seguidores, llamando mentiras satánicas a las teorías científicas más respaldadas de la historia y mostrando sus escrituras como si sus narraciones fueran 100% un hecho. Esto, sobra decirlo, está creando a una generación de ciudadanos incapaces de dividir la realidad de la fantasía con los problemas que esto le trae a cualquier proceso democrático. Independientemente de si el lenguaje mítico puede transmitir verdades profundas de la realidad humana con la hermenéutica de tipo alegórico, lo cual es cuestionable, la realidad es que quien lee la Biblia sin prejuicios, con una mente racional, encuentra abundantes mitos patentes desde el comienzo hasta el final. Un ejemplo de esto particularmente corto y diáfano es el relato de la torre de Babel que está en el Génesis y que todos los biblistas y exégetas serios reconocen como una simple fábula que nunca ocurrió, pero que los religiosos fundamentalistas consideran una verdad histórica absoluta. Hoy los invito a examinar juntos este asombroso relato bíblico, pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito a integrarse al grupo de Facebook. Para que lo puedan hacer, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Según la traducción de la Biblia que leí, que es la Reina Valera, el relato de la torre de Babel va más o menos así, miren. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este relato presenta la diversidad de lenguas humanas como un castigo por el orgullo humano. Supone que inicialmente hubo una sola lengua, pero por tratar de construir una torre que llegara al cielo, Jehová inventó todos los idiomas. Así es amigos, El travieso Dios de los judíos nos hizo la broma de que hablemos español o alemán, o el idioma que habla Bad Bunny. En esta extraña historia se notan algunos aspectos muy divertidos. Veámoslos. En primer lugar, el versículo inicial contradice lo que aparece justo en el capítulo anterior de la Biblia, donde se mencionan las diversas lenguas de los descendientes de Noé. Pero dejando a un lado esta evidente contradicción, que tal vez sea intrascendente, hay otros aspectos que señalan el lenguaje mítico y la completa ignorancia científica del imbécil que haya escrito esa historia. Ya ni hablemos de la idiotez de un Dios que siendo omnisciente y omnipresente, tiene que bajar para ver la ciudad y la torre. Además, la frase puesta en boca de Yahvé al ver a los humanos construir su torre con ladrillo y asfalto, que es la brea natural, dice mucho de este Dios. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Nada los hará desistir? Hasta una persona con solo un poco de conocimientos de albañilería sabe que las leyes físicas hacen imposible construir una torre de 500 kilómetros de altura hecha con los más avanzados materiales de la era espacial, ¿verdad? ¿Acaso esas leyes no harían desistir a un grupo de babilonios ignorantes de hace miles de años, cuyos materiales más avanzados de construcción eran los ladrillos y el asfalto? Es evidente. El autor de este relato del Génesis puso en la mismísima boca de Dios una preocupación francamente ridícula, la de que los babilonios construyeran una torre que llegara al cielo. Que el autor haya hecho que Jehová le cambiara el idioma a los albañiles para evitar la construcción de un edificio imposible de construir, pues muestra la absoluta ignorancia científica del autor. Y de paso, muestra a Jehová como un ignorante. Aparte del absurdo de la historia de unos tipos que quieren construir un edificio que alcance el cielo, y de un dios supuestamente inteligente que se enoja por eso, hay una sección que demuestra la falta de historicidad de la fábula. Es la explicación del surgimiento de los lenguajes. Es un hecho que los idiomas evolucionan. Por ejemplo, cualquier hispano parlante actual que trate de leer el Cantar del Miosid, escrito alrededor del año 1200 de la Era Común, se encontrará con una versión del español que es completamente distinta a la que hablamos hoy en día. Les voy a poner un pequeño fragmento de este libro, y verán que poco se le entiende. Miren. Además de lo incomprensible del texto que acabamos de ver, imagínenselo con la escritura de aquel entonces, la verdad es que sería imposible leerlo para cualquiera. La realidad es que el español, como todos los idiomas llamados romances, desciende de un dialecto del latín. Su evolución se puede rastrear lingüísticamente a lo largo de los últimos dos milenios. A su vez, el latín, junto con casi todos los lenguajes occidentales, han derivado del antiguo indoeuropeo. Este resultado es aceptado unánimemente por todos los filólogos y lingüistas. Por lo tanto, la explicación mítica del génesis para el origen de los idiomas es una verdadera estupidez. Pues es un hecho que dos poblaciones que se aíslan geográficamente empiezan a acumular variaciones en su idioma que las hacen diferentes a otras de forma gradual, pasando primero como un dialecto de una misma lengua, hasta que al final, tras unos cuantos siglos, se separan tanto que tienen que catalogarse como idiomas distintos. Es un hecho. Los idiomas no se crean, evolucionan. El relato de la Torre de Babel no es más que un intento, y muy primitivo, por cierto, para tratar de explicar la existencia de los idiomas. En una época en la que no se sabía que los idiomas evolucionan, por parte de personas que creían, imagínense, que la Tierra era un círculo plano con el firmamento encima como un domo sólido que se podía alcanzar con una torre. Desde esta cosmovisión primitiva, es comprensible que el dios que viviera sobre el domo del firmamento se preocupara y tomara cartas en el asunto para evitar la invasión humana de su propio espacio. Y también se explica que el redactor usara esta fábula para dar una moraleja sobre la soberbia humana. Por supuesto, queda sin explicar por qué los primeros en alcanzar el espacio fueron los ateos comunistas de la ex Unión Soviética a mediados del siglo pasado, con el primer satélite artificial, el Sputnik 1, y con el primer cosmonauta, Yuri Gagarin. Ese Jehová es un verdadero idiota. Se preocupa por unos babilonios que construyen una torre que él sabe que es imposible construir, y no por unos ateos comunistas que ellos sí invaden sus dominios con la tecnología científica adecuada. Esto, amigos, es completamente absurdo. Este mito y muchos otros muestran que la Biblia no es un documento históricamente confiable, sino que constantemente usa el lenguaje de la fábula para transmitir solo un montón de ideas primitivas. Y lo que es más importante aún, muestra que las religiones cristianas basan su teología en una mentira evidente, la de que la Biblia es 100% libre de errores en los aspectos históricos y científicos. La verdad os hará libres. Así podemos leer en el Evangelio según Juan, si las bases teológicas de esta religión son tan falsas y erróneas, ya podemos saber a qué clase de libertad se refieren y qué libertad es la que ofrecen. Con esto termina este video. Espero que haya sido de tu utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.